¡Hola! Muy bienvenidos a este video de Eventos Detalista y estamos en un nuevo video de Naruto Shippuden y vamos a hacer la Copa Cumbre de los 5 Cables Vale, está el Tuchikaro, Nagara, Mifune, Danso, Sasuke, Mitsukage, Raikage Pues me voy a coger a Madara No, me voy a coger al primer maestro, por qué Con el segundo y con el tercero Contra el Tuchikaro Vamos allá Go, go ¡Encantar! 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 ¡Lo atrapó! ¡Encantar! ¡Encantar! ¡Estoy en el bosque! ¡Encantar! ¡Fuera! ¡Encantar! ¡Encantar! ¡Ajuntamiento! ¡Mare… vamos a pagar un aquí enanito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma, enganchada! ¡Suscríbete! 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 Bueno, primer combate bastante rápido Ah, y pasamos a las semifinales Ikahara contra Mifune ha ganado Mifune Danzo contra Sasuke, tendría que ganar Sasuke Mitsukage contra el Raikage Ha ganado el Raikage Así que nos vamos a enfrentar a Mifune Tonsias por Juntos Mifune 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 Generabi No Staying design ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!